La noticia del día es gracias a Budget Renta Car. Tristeza, coraje, reflexión, dudas, impotencia, tragedia. Nos podemos quedar cortos en buscar cómo calificar o cómo describir lo que está sucediendo en el principal pulmón de la capital, la montaña de la Tigra, la que está ardiendo en llamas. Son muchas las hectáreas de bosques que están quedando en cenizas. Y a raíz de este incendio que se ha propagado por varios sectores, son muchas las familias que han resultado afectadas. Con dolor en nuestro corazón, logramos captar a unos niños que habitan en el sector de Latillo. Cómo salían corriendo de sus casas y entre lágrimas expresaban, ¿a dónde vamos a dormir? La casa se va a quemar. Y es que, en este incendio se estima que varias viviendas fueron dañadas, en especial un hotel. Aquí el testimonio de algunos habitantes del lugar. Están quemando todo y no es de nosotros, nosotros cuidamos aquí. ¿Nos esperábamos? No, no, y desde la mañana le estamos llamando a los bomberos y nada. Todo allá atrás, en la casa de nosotros agarró juego, todo, todo. Desde anoche. En estas emergencias, las personas salen a pedir ayuda. ¿Pero qué pasa con esa gran cantidad de animales que viven en este lugar? Santo Cervellón, miembro de la Fundación Amitigra, muy adolorido, lamentó lo sucedido. Pues aprovechando los medios, quisiéramos hacerle un llamado realmente a la población. Realmente que esto es perjudicial para todos. No precisamente para alguna parte de las comunidades, sino que es un problema para todos. Si quisieramos hacerle un llamado a la conciencia de la población, ¿verdad? Que esto es crítico, tenemos días difíciles, o sea, complicado. El policía ambiental, José Cervellón, con mucha seguridad señaló cómo se originó este incendio, que ha sido imposible poder contrarrestarlo. No, usted sabe, es un secreto a voces de que eso es causado por la mano del hombre, mandado por gente poderosa. Decenas de socorristas se involucran en esta emergencia. Ellos se exponen hasta sus vidas con tal de apagar estos siniestros forestales, que en esta temporada son muy frecuentes. El Teniente Cristian Sevilla, portavoz del Cuerpo de Bomberos, nos compartió el número de quemas que ellos han atendido en lo que va del año. Bueno, en Francisco Morazán llevamos unos 32, lo que pasa es que bomberos no participen en todo, entonces bomberos solo han participado en 32 incendios en el departamento de Francisco Morazán. En tanto, Nelson Méndez, gerente del Comité de Emergencia Municipal, se refiere a la cantidad de agua que han utilizado para ayudar a solventar esta emergencia. Bueno, hasta este momento nosotros hemos traído ocho unidades de estas de 4,500 galones, sin embargo, algunas se han utilizado por medio de mochilas, ya que ellas, si usted se fija la distancia que está de la calle hasta donde está el incendio, no es accesible para los vehículos, para los camiones. Asimismo, es muy importante conocer si las autoridades del Instituto de Conservación Forestal han dado con los culpables de estos incendios. El titular de esta entidad, Luis Solís, se refiere al total de capturados del año anterior y cuántos van en este 2024. A nivel nacional, incluso unos infragantes hubieron cerca de 15 capturados, fueron judicializados, fueron llevados a prisión. En estos momentos hay dos órdenes de captura, no se han ejecutado, pero están las órdenes de captura y nosotros estamos esperando, tenemos que poner en la cárcel a los primeros incendiarios en este país. Este incendio que inició ayer en el principal pulmón de la capital del país han salido afectadas hasta este momento más de 400 hectáreas de bosques. Desde Ciudad Pamedios y Notifides la invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Janet Lagos. La noticia del día fue gracias a Budget Rentacar.